Música Hey que onda amigos como estamos? Bienvenidos a este otro videito Yo aquí estoy en el mismo lugar donde vine a cargar el último video que le subí En el mismo lugar, no había nadie, no habían camiones esta vez Así que derechito a la puerta amigos Y como en media hora me cargaron Ahorita solo me salí del lugar, aquí estoy afuera Para llenar aquí el mentiroso, el libro, las horas de manejo Así que, pero ya los vamos, ahorita vamos a agarrar la carretera Son como unas 4 horas, 4 horas y media de camino Así que, vámonos amigos, vámonos Ahorita va el tren ahí de carga Enfrente de mi Vámonos amigos, vámonos Que 4 horas y media nos esperan de manejo Ojalá todo no salga bien Está bien frío aquí amigos Se ve que como que llovió anoche Hasta el camión me venía Avisando de que estaba muy baja la temperatura aquí Estaba como a 30 30 grados La temperatura estaba bien helado Pero bueno Así es la cosa amigos Ahorita, ahorita nos vamos Ahorita nos vamos Llevamos 79 mil libras de peso amigos Vamos, vamos bien pesados Vamos bien pesaditos Pero vamos bien Los ejes van, van bien Ahorita me empecé ahí en la escala Y llevo en adelante 11 mil 220 En medio 34 mil 100 y algo Y atrás 33 parece Algo así, algo así Miramos que no viene nada Y los vamos amigos Uy ahí viene el señor oficial también Ah, es el cherry Es el cherry de chocolate Hay que tener cuidado con los policías En la mañana me asustó uno Estaba midiendo la velocidad Y estaba en lo oscuro Pero yo venía bien Venía normal A mi velocidad normal Pero si me hubiera descuidado Hubiera venido un poquito más Quizá me va Pero bueno Así que vámonos amigos Vámonos ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.